Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes Laura, muy buenas tardes Lalo. ¿Tuvo tiempo de leer el expediente y de fijarse alguna estrategia? No, en primera medida lo que hemos hecho en el día de la fecha ha sido aceptar la designación de Brenda. Hemos hecho una serie de pedidos al fiscal, los cuales al ser que el mediodía ha accedido a lo mismo, los cuales constan fundamentalmente en pedir la suspensión de todos los plazos de la causa en virtud de haber una nueva defensa. Nos han hecho lugar al planteo, hemos pedido también de la misma manera participación en los actos instructorios para poder de esta manera verificar y colaborar con la investigación y controlar también los actos que se vayan llevando a cabo. Y lógicamente hemos pedido copia de todas las actuaciones para poder tomar en sí una estrategia concreta de defensa con respecto a Brenda. Doctor, ¿usted ha podido tomar contacto con Brenda? ¿Ha conversado con ella? Nosotros tenemos un acuerdo de defensa con la doctora Adriana Paz. Ella ha estado en contacto con Brenda, pero bueno, también hemos estado en contacto continuo con la familia. De hecho, venimos teniendo contacto bastante seguido con ella. La enfermera tiene que ahora presentar una ampliación de su posición en la indagatoria por los otros casos. ¿Tiene usted fecha para eso? No, nosotros en principio, como te dije al principio, hemos pedido la suspensión de todos los plazos por un término de 10 días. Ahí se cortó. Se cortó el audio, doctor. Al menos 10 días, entonces. Al menos 10 días para que pueda presentarse otra vez. ¿Ahí nos escucha? Sí, sí, nos escucho. Se cortó un ratito. Se cortó un ratito. Bueno, usted decía que pidieron una ampliación por 10 días. Doctor, ¿habló con Brenda de la posibilidad que en esta nueva etapa, si se quiere, defensiva, ella se pudiera hacer cargo de algo, de algún grado de responsabilidad, con lo cual el juicio se acortaría, se cerraría inmediatamente, o eso es muy aventurado decirlo ahora? No, no, no. Nosotros sostenemos en base a lo que... Ay, qué lástima. Entran llamadas, entonces. A ver, doctor, si podemos retomar. ¿Ustedes sostienen? Sí. Nosotros sostenemos la inocencia de Brenda, esto es lo que hemos hablado con los familiares y con ella. Así que, por lógica, por una cuestión de lógica, no estamos en condiciones. No hay ningún tipo de responsabilidad, no hay ninguna participación. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes pidan alguna prisión domiciliaria para Brenda Agüero? Por el momento, y como se lo han dicho a algunos colegas, nosotros hemos tomado la causa en el día de hoy, no hemos tenido acceso... Bien, bien, bien. Difícil. Bien, doctor, muchísimas gracias por la comunicación. Muy bien. Bien, doctor Juan Pedro García, nuevo representante legal, entonces, de Brenda Agüero. Lo que sabemos...